Minutos para que sean las 10 de la noche y vamos a hablarle acerca del transporte público de la ciudad de Saltillo, un tema que siempre genera dolor de cabeza entre los usuarios, pero fíjese que parte del proyecto que ha presentado el ayuntamiento en las últimas semanas tiene que ver con que el ayuntamiento de Saltillo se va a hacer cargo de todo el dinero, el manejo del dinero de estas unidades del transporte público y además se va a encargar de repartirlos. Esto pudiera ocurrir en los próximos meses. Será durante el mes patrio cuando el gobierno municipal tome el control de la administración del transporte público a fin de garantizar que haya los recursos suficientes para el proceso de modernización, confió el alcalde José María Fraustro Siller. Estamos por terminar un proyecto muy importante de transporte, donde ya lo tenemos muy estudiado, esperamos en una o dos semanas más arrancarlo y que tiene que ver mucho con que haya una muy buena planeación del transporte, donde la gente pueda tener en su teléfono, pues a qué horas pasa el camión, por dónde pasa, qué ruta es y todo lo demás. Mediante la nueva estrategia del transporte se busca dar orden y actualización de la operación, regulación y movilidad del servicio colectivo. Donde el municipio también ahora va a controlar los ingresos de los transportistas y vamos a poder hacer financiamiento para unidades e incorporar unidades nuevas en algunas rutas que sean prioritarias para el municipio. Entonces estamos en eso. Yo nada más les pido paciencia. En menos de un mes debemos salir con eso. Los camiones bajo el nuevo modelo contarán con equipo de rastreo vehicular, videovigilancia, botón de pánico y comunicación con el C2. Generarán información de control de pasajeros y canalización de los datos a un centro de monitoreo. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.